Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy, espero que se encuentren súper bien. Antes que nada, quiero invitarte a que si aún no te suscribes al canal, vayas al botón que dice suscribirse y picarle, 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 picarle. Y le dejo, voy a hacer otra receta de un huevo con pocino y hot cakes. Es una receta bien sencilla, pero muy sabrosa. Es como un desayuno americano, pero no es exactamente igual. Porque el desayuno americano es el huevo revuelto, o este estrellado creo, pero aquí yo lo hago juntamente con el tocino. Porque el huevito con tocino es una cosa riquísima. Y bueno, como pueden ver, lo primero que hago es picar el tocino. Hice todo el tocino porque la verdad era pues un paquete, entonces pues era el almuerzo para todos. Y aquí son de buen comer. Somos de buen comer. Este desayuno lo hice antes de irme al gimnasio. Por acá ya puse el sartén. Pero no le pongo aceite porque recuerden que el tocino suelta bastante grasita. Así que no es necesario ponerle nada de aceite. Bueno, aquí ya se va a ir ahí friéndote a poquito. Y me encanta. Solamente lo dejo ahí suficiente tiempo. Como les digo, este aquí nos íbamos a ir al gimnasio mi esposo y yo. Así que pues yo ya andaba media vestida para irnos. Bueno, por acá puse el tocino en este juego porque en aquel voy a hacer los hot cakes. Y bueno, así hago la mezcla. Le eché toda la harina que tenía porque era poca. Quizá. Harina, en verdad, me duró mucho porque casi no suelo hacer muchos hot cakes, la verdad. Porque pues es mucha harina para los niños. De por día comemos harina. Y le pongo un huevo y después le pongo la leche. A ver si no me salen con cosas porque luego me tonto, me critican. Ahí le puse vainilla. Pero ya me critican que si la leche va después. Que si esto, que si el otro, que si. Bueno, a mi familia le gusta mucho como cocino. Y la verdad es que cocinar no es tan fácil, amigos. Yo ahí lo voy tanteando según como vean la mezcla. Pero como les digo, cocinar no es cualquier cosa. Y sobre todo estar pensando que vamos a cocinar. Vean ahí como tiene la harina abajo como un tenedor. Le voy quitando todo lo de la oreja para que quede bien. Y ya le voy girando y girando y girando y girando. Hasta que quede la mezcla perfecta. Igual habéis visto que la hacen en licuadora. Pero a mi no me gusta. Bueno. Ahí lo hacemos así como ponemos para ir preparando la mezcla del hot case. Aquí como ven sigue el tocino cocinándose en fuego bajo. Yo lo puse para que no haya ningún problema de que se me queme o algo. Mientras sigo preparando lo que se tiene que hacer para el hot case. Y como ven al fondo ya tengo otra carne descongelándose. Porque la voy a hacer ese día. Esto fue el almuerzo, pero ese día de comida. Hice espagueti rojo con aparte pechugas de pollo. Y también hice coliflor al vapor y calabaza con queso hundido. Bueno. Y crotones. Eso fue la comida. Imagínense que apenas estaba haciendo lo del almuerzo. Y como les digo. Las que somos amas en casa. Sabemos lo complicado que es estar haciendo comida día a día. Sé que hay personas que hacen comida como para todo el día. O comida para varios días. Pero no. O sea, a mí no me gusta calentar. O sea, que la comida esté tantos días en el refri. Y estar comiendo siempre es lo mismo. Mi mamá dice que tengo muy consentidos a mi familia. Porque siempre les estoy tratando de hacer cosas así. Pero pues ni modo. Ahí voy a poner el hot case. La mezcla. Ese sartén me encanta porque no se le pega mucho. Ahí vamos haciendo también el hot case. Pues con... Tengo que medir el fuego. Porque si lo dejamos muy alto. Luego se quema. Entonces... Miren, ven. Ahí ya le voy a bajar tantito. Para que no se queme demasiado. Y como ven acá sigue el tocino. Que se está friando. Así que... Ahí lo vamos moviendo de poquito. Y ya al hot case le quitamos todo el fuego. Cuando la parte de arriba tenga como burbujitas. Es ahí cuando ya le tenemos que dar vuelta. Porque eso quiere decir que ya está bien. Bueno, ahora he puesto la cámara aquí. Aquí porque voy a terminar de cocinar lo que falta mientras lavo los trastes. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Me da no sé qué. Cada que yo veo mi... Me veo el cuerpo. O sea, si en perspectiva completa. Me dan ganas de ponerme a dieta. Pero nomás no me pongo. Espero ya tener la fuerza de voluntad. Hay momentos en que sí la tengo. Pero hay otros en los que no. Y bueno. Y mientras está haciéndose. Eso pues la verdad que yo aprovecho para lavar los trastes. O lo que tenga que hacer. Como les digo aquí ya me iba a ir al gimnasio después. Así que estaba tirando los trastes por ahí para dejar listo. Y dejar listo el almuerzo para mi esposo. Porque ahí pues le di a mis hijos antes de irnos. Y ya de regreso mi esposo almorzó. Me gusta aprovechar el tiempo. Bueno, ahí vamos terminando. Ese día creo que me tocaba hacer pierna y glúteos. O sea, tren inferior. Un día hago el tren superior. Otro día el tren inferior. Y otro día tengo que hacer abdomen. Pero a veces me salto lo del abdomen. Porque no me gusta. Y es que lo que pasa que es un poco más complicado. Bueno, es que no tengo así tanta condición. De repente me vence el cansancio. Es ser la verdad. Pero bueno, no me quiero clavar tanto con esto. Sino que quiero disfrutar el ejercicio. Lo único, pues como les digo, necesito ser más disciplinada a la hora de comer. Pero bueno. Ahora como ven ya va mejor ahí el tosino agarrando como más tostadito. Y bueno, por acá en el tenedor, como vieron en sartén. Voy a poner el pedacito de mantequilla. Y bueno, voy por ahí poniendo la mezcla de los hot cakes. Nuevamente me salieron por ahí varios. También les comparto que poco a poco queremos ir renovando nuestra cocina. Es que todo es muy caro. Todo es muy caro. Ahorita compramos una pintura que no está barata. Porque la cubeta nos costó mil pesos. Pero así nos ha salido muy buena. Mi esposo es el que está pintando. Así que les agradecería si tienen algunas ideas para decorar y renovar la casa. Pero que sean económicas. Porque bueno, aunque la cubeta de pintura es algo cara. Pero decimos comprarla porque se supone que es como lavable. Un poco lavable. O sea que con un trapito si se ensucia la podemos limpiar. Y en esta ocasión. Queríamos, hemos querido pintar de blanco. Porque el blanco da mucha, mucha amplitud a la casa. Así que bueno, pues vamos a probar. Con ese color, a ver que tal nos va. En cuanto a la cocina, pues como ven las ventanas y así. Le faltan muchas cosas. Como de dedicarme un día a limpiar completamente la grasita que tiene ahí. Las ventanas. Pero bueno, poco a poco amigos. Porque realmente a veces no me doy abasto entre todo lo de la casa, comida, ropa, etc. Miren, ahí hice el otro hot case. Y vean que bonito. Les vamos a dar vuelta porque ya tiene como burbujitas. Y ahorita van a ver como que le damos vuelta. Uy, que rico. Ya está, se me antojó bastante. Bueno, aquí les digo que no me controlo. Aquí el huevito yo creo que ya va a estar. Y pues, si es como hago este pequeño desayuno. El huevito ya quedó. Lo tapamos para que no se metan las moscas. Porque últimamente anda mucha mosca por las lluvias. Y bueno, creo que le apagué sin querer algo. Y bueno, ya le prendí porque me vi aquí acá. Pues, ¿qué más voy a hacer? Creo que voy a terminar de lavar algunos trastes que están por ahí. Y bueno, espero de verdad que este video te haya relajado. Que te haya gustado mucho. Que no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube te pueda avisar cuando subo un nuevo video. Que generalmente estoy subiendo bastantes por aquí. Y bueno, espero que este video te haya gustado. Por ahí estoy. Ahí tenía un poquito de haberme despertado. Así que perdonen la facha. Les mando un abrazo. Y por aquí les voy a poner. Así es como quedó. Bueno, eso es una pequeña porción para mi bebé. Pero espero les guste. Les mando un besito. Bye.